...elaborar en el arreglo de partidos con algunos equipos que la empresa Tenfield, que maneja de alguna manera el fútbol, Charrúa, le interesaba que se volcaran para uno u otro lado. Esto hizo que se abrieran incluso los jueces de esa asociación, pero después no se pudo comprobar nada y Méndez entonces salió impune cuando ya juega Paraguay en el estadio de la UNSACAN, el equipo de Perú por Copa América recién iniciado el juego. El primer lateral será para el equipo que hoy viste de azul latinoamericano. Compañero, se ofrecía a Edo también, Figueredo, a cubrir Rodrigo Pérez para Chile, viene el centro de todas maneras, queda largo Barreiro, aparecía desde arriba. Empieza Paraguay atacando conscientemente por el sector derecho de nuestra selección en una jugada donde Rodrigo, ahora es la que ya lo hemos... Pérez, mejor lo deschurraba en los oídos y le quitó Barreto, puede sacar el centro cuando la cámara se quedaba con Olmos, remató, seguro, sólido, bravo. Puña, es el hombre que está un poquito más arriba, que es el Calulé, pero ahí deberían haber tenido un hombre con otras características más ofensivas que seguramente en el segundo tiempo Olmos lo va a cambiar, a pesar de que llevamos 15 minutos del primero, ya se tiene que haber dado cuenta. A tocar la puerta de nuevo Chile con Rodrigo Valenzuela por la espalda, y va pasando Rodrigo Pérez, y atención que se van armando en pareja, atención que queda en posición de tiro, Valenzuela... A picarla para que alguien ingresara en el segundo palo, le tocó muy fuerte, le dio un mal bote y la pelota se fue por el costado lateral de Paraguay. Tenemos análisis virtual para la primera llegada a Paraguaya, a 33 metros, 70 centímetros de distancia del arco, que controla bien, conjura bien, Claudio Bravo. Pasamos el primer cuarto, y precisamente Cristaldo saca el lateral para la selección paraguaya, a pelear arriba, ganando parcialmente Baneiro, rechaza el flaco Larra, le cae a Cristaldo, a apoyar Carlos Humberto Paredes y descargar por la subida de Berlí González. El centro largo va a tener que salir, tenazas arriba, Claudio Bravo, le cargaron, le falta, tiro libre Chileno. 6, 7 metros, tira el centro aéreo, casi casi al área pequeña, y de ahí saltan los hombres de Paraguay con toda la fuerza, con la competencia que tienen, para que Claudio Bravo... Tenemos el análisis virtual para el fuera de juego de Sebastián González. Sale bien habilitado delantero chileno, la raya lo controla. Continuamos aquí. Ceviche en 20 minutos, desviando levemente, advertencia roja en la portería de Justo. Es lo que tiene que hacer, es nuestra selección no está en condiciones de pisar el área contraria, Milo a Mirosa González para juntarse con Milo Ceviche, pero con cabeza levantada. Balonazo largo para Edo de Gamarra, y está Vareiro para el primero, hasta que oscule. Se enoja la rada, discute ahí con toda la defensa, con lo solo que llegó a Edo para poder convertir el gol para Guay. Claro que está muy mal. Se distribuyen marcas en la saque nacional, viene el centro, cabezazo de Paredes, blandita para Bravo. Puedo clasificar, Chile debe estar pensando en primeros 45 minutos, me cuido del 0 a 0, un punto, le gano a Costa Rica, y después puedo clasificar, pero cuidado. Centro de Cristalbo. Su fría roja. Claro, buscando el cabezazo, buscando el centro, un cabezazo contra su propio arco. Hensen en la capacidad, ni el arranque, el pato Galás que ha demostrado muchas veces el pobre Lová. Rebala Acuña, encima ha tenido Breliano Torres, Fuentes, y el que baja a buscar es Milová Mirosevic. Quiere entrar Chile, no encuentra la llave, a ver si la tiene Rodrigo Pérez, levanta para sacar un centro, que cabecea Milosevic arriba. Mucha preocupación en el banco chileno por el trabajo de diseñar a Sebastián González. Insisto, Pato, suéltete un poco, juega como en Cobreloa, porque ahí sí que demuestras lo grande que eres. Hasta el momento la salchichelera no ha podido. Y atención que se va Paraguay, el remate. Otra vez en poder Paraguayo, la pelota, el enésimo centro de Cristandos, que va arriba luego con cabezazo de Aedo. ¿Cuántos centros por el sector izquierdo ya tenía el conjunto paraguayo? Varios. A pesar, voy a reiterar, que los hombres que están por ese sector de nuestra selección son sus dos hombres de marca. Esta Jara Zaguer, que dirigió la última práctica. Maño Ruiz, el titular de la adulta, recorría la pista de ceniza de donde entrenan los guaraníes. Diez vueltas, vio caminando. Junto a Raúl Vicente Amarilla, otro el staff técnico. De los paraguas que ahora ven como Rodrigo Pérez rechaza más alto que largo. De momentos que el silbato suena y una otra vez, porque acaba el primer tiempo, según orden de Gustavo Méndez, es el árbitro del partido. Vino la pelota para Aero a bloquear Edgar Barreto. No funciona momentáneamente la entrega. El lateral de Guachipato, aunque de todas maneras controlaba a Mirosevic, retrasó con Meléndez. Se le acababa la cancha a Mauricio Aero, no pudo prolongar la jugada. Mientras usa hielo. ¿Quién? El volante nacional. ¿Cómo que estaba usando Vigelito? En el edificio de La Roja, Rodrigo Valenzuela, la lanzaría. ¡Ay! Y el cabezazo hacia atrás. En defensa paraguayo. Es advertido a tiempo por Villar. Torres. Quedó a la espera Figueredo. Por allá va Cristaldo, la dejan salir. Y es que el lateral corresponde a los paraguayos. Bueno. Le parece el del cabezazo, sí, te cubre. González. La pasaron para Meléndez. El Calule se la deja Miroban Mirosevic. A ver si reparte fútbol el volante de Racing. Por ahí prueba, le pegó Mirosevic. ¡Banostazo de Villar! Sacarse un poco al hombre que tiene la marca y probar de media distancia. Por ahí fue una oportunidad para eso. Y ahora puede ir a Everton. Juega Chile, Mancilla. Atención con Mancilla, que le pega abajo. Cambios con Mancilla por el pato Canay. Con Pérez, Chile ha logrado llegar e inquietar bastante más al conjunto paraguayo. Pero tiene que transformarlo en gol. Porque paraguayo en cualquier momento puede contrarse. Además explicaba a los colegas que Ábalos no salió antes de su país. Ocupa de su representante, el que zafó hace muy poco. Permitiendo el fichaje del volante por los azules. Acuña. Baja a buscarla. Mareiro. Y atención que juega con Barreto. Tiene espacio a la selección paraguaya. Se va a animar a pegarle. ¡Elgar! Da rebote Bravo en dos tiempos. Seguro Claudio. Mirosevic. Alguien que se crea. Cruza el Ecuador y va Milovanza. Le va abriendo el chamagol. Le dirige el camino. Zoratea González. Le apagaron la luz a Milovanza. Que de arco. Laboratorio Chile. Producto de tu confianza. Jugada virtual para Análisis virtual para ese remate. A 38 metros del arco. 104 kilómetros. La velocidad del balón. Ya lo revive Aureliano Torres. Sentido libre para los paraguayos. Y atención con el saque hacia arriba. Donde Claudio Bravo chocaba con Olarra. Adelanta un poco sus líneas en punto de los paraguayos. Cristaldo. La apertura para Dante López. La está esperando Vareiro en el área. Hasta que rechaza el flaco Fuentes. Sólido el de Cobreloa. Pedía crédito. Y le dieron la palabra a Mauricio Aros. Quiero organizar desde atrás. Lo tengo millar para Chile. Mansilla pierde. Y en cabezazo. Restituye momentáneamente a Imael Fuentes a luchar. Chamagol arriba. Su batalla es con el ganso Benítez. González. Y atención con Millar que va tocando y tocando por la roja. La recibe libre Aros. Y va a sacar el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chamagol para Chile! ¡No contaron con su astucia! ¡Gol de Chamagol! Qué bueno lo que hace Rodrigo Aro para el cinturón izquierdo. Va en busca de una posición, levanta la cabeza, mete el centro. Por el segundo palo, ingresa el Sebastián González para quitarle un gol a todo el mundo. Uno solo a favor de Chile. Cuidado con lo que viven ahora, porque Paraguay va a tratar de salir. Y no tenemos todos los hombres en la parte defensiva. El centro de Aro es espectacular y el Sebastián González con el segundo palo que logra contestar. Conforme Olmos con el trabajo de Rodrigo Millar, se para para decirle eso es lo que necesita Rodrigo. Está trabajando muy bien el de West Park. Claro, la tiene que tener, la tiene que cojear, lo que hacían los paraguayos cuando estaban 0 a 0. Aros, Mancilla y la pared con el Chamagol. A punto de entrar, ahora de nuevo Chile, la peinada de memoria. Aparece el Calure Meléndez. Es más, Chile en este segundo tiempo y el chino Millar que se anima a probar. Que tú aflojando tensiones de la hinchada acá en el equipa. Las que pueden volver porque ataca Paraguay, el centro es de Cristaldo, se le pasaba al flaco Larra, le queda Barreto. Totalmente solo por el sector de... Derecho Barreto. Es el mejor dicho en su propia área, porque ahí los paraguayos son peligrosos. Y así Chile queda muy largo. Es un equipo de 60 metros. Y ahí es donde los hombres se ven un poco despustados. Desde la parte de fusión al mediocampo y del mediocampo al adelante. Tiene más la pelota Chile. Lo demuestra la telegráfica virtual por Deportes 13. Sin embargo, ganó a Paraguay a la carga. Moreliano Torres, que quería zafar de marca. Rechazó la saga nacional. Problemas para transportar. Tiene Mirosovic. Asalto Paraguay. Otra vez con Cristaldo probando. ¡Gol! Gol Paraguay o Cristaldo. Un rebate imparable para Claudio Bravo. Se ilumina Paraguay en la bola de Cristaldo. 33 minutos. Lo empatan los guararíes. Enchufarse de nuevo. A prenderse Chile. Recién lo estaba diciendo. No se puede llegar atrás. La última. Las piezas para recibir la pelota. Y el centro que va seguido obligándole ya a manotear. Imael Fuentes que le pega de media distancia. Y que va a generar nuevos tiros de esquina. Señoras y señores. Emilio Martínez va a ir a la tinta. Análisis virtual para el gol paraguayo. Veremos dónde se encontraba el arquero Bravo. Ahí va el disparo por parte de Cristaldo. Pero dos metros dieciocho de distancia de la raya de gol adelantado. Es una de los azules. Sí, que horrible entonces. Mientras más respuestas correctas. Más posibilidades tiene este canal. Colarra en el fondo chileno desalojando con Mauricio Aros. Y el chino Millar que la ve escaparse. Dominó Paredes. Y atención que prueba Torres de lejos. Ahora seguro Bravo. Activó alarma hacia el volante paraguayo. Cuatro puntos. Sabiendo que después tiene que enfrentar a Brasil. Por lo tanto ellos no quieren perder el partido. Vamos a decir que ahora vean todos los hombres. Claro, donde paraguayes son todo el tiempo del mundo. Porque saben que con cuatro puntos puede clasificar. Pensando que el próximo partido con ellos es Brasil. Acá en este mismo estadio. Y nosotros tendremos que seguir sufriendo. Pensando que con este empate uno a uno no estamos eliminados. Pero con la obligación de ganar a Costa Rica. El próximo partido que nos toque a Jantagna. Seguramente a estadio lleno. A estadio con un público totalmente chileno. Y así nomás será porque Gustavo Méndez toca el silbato. Se acaba el partido. Señores y señores. Empató Chile frente a Paraguay. Y yo creo que...